me contaron de Romeo y Julieta y pensé que hermoso cuento y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto esto que por ti yo siento cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito que me he enamorado por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito eso y más haré por asegurar la sonrisa de tu alma muy buenos días sean ya los primeros que para la celebración del matrimonio que Jesús, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo y Viviana, su hijo, su hijo, su hija, su hija, su hija, su hija y el Señor, su hijo. Y la sanación es la luna, su hija, donde sahara, su hija en su Quizá, en su hija, su hija, su hija, su hija, su hija y su hija, su hija, su hija, su hija , su hija y su hija, su hija, su hija y su hija. y familiares, continuamos orando por todas las víctimas del COVID-19 y por todos sus familiares. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Por favor, poned sus secretarias en silencio y nos ponemos de pie. Amén. 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 Señor, tú que pongo un designio maravilloso, consagraste la unión popular para reestructurar en ella a la unión de Cristo con su iglesia, concede a estos hijos juicios, y agradecer en su vida a los esposos este designio que conozco por la fe, como es el Señor nuestro Cristo, tu Hijo, y el reina contigo en la maldad de los santos santos, y es Dios, todos los siglos, siglos. Amén. Senta. Primera lectura, lectura del libro de Jesús. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a las especies del mar, a las veces del cielo, a las bestias, a las fieras sabajas y a los vertiles, que se arrastrarán con el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Macho y niño los creyó. Dios los bendiga. Los bendigo diciéndoles, sean profundos y múltiples, 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 le llenen la tierra y sometan la mano en los peces del mar, a las cabezas del cielo y a cuánto animal vivió en la tierra. Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Palabra de Dios. Amén. Salva, 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 Salva. Salva, 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 Salva. Salva, 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 Salva Segunda lectura. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los ejércitos. Hermanos, viva la mano como Cristo que nos amó y se entreó por nosotros. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio pueblo, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia. Porque somos tiempos de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos todas en la carne. Este es un gran misterio, y yo le refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. De la mano. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Le está permitido al hombre negociarse de su esposa por cualquier motivo. Jesús le respondió, no ama a él, que el piador desde un principio los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer. Y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha oído, que no nos pare el hombre. Palabra de Dios, Señor. Este día es un día alegre, tanto como para Jesús y Viridiana, como para sus palmas. Jesús, Viridiana, Jesús y Viridiana, Jesús y Viridiana, Jesús y Viridiana. Hoy nos unimos a esta alegría que nuestros hermanos desean compartir con todos nosotros. Desde el inicio, Dios creó un hombre y mujer, porque Él dijo que el hombre necesitaba un compañero. Un compañero que fuera creado para que pudiera continuar evidando de la creación. Dios creó que no podía ser un animal, no podía ser un árbol o cualquier otro objeto. Dios creó que aunque tuviera vida, tenía que ser alguien que pudiera ser un complemento para Adán. Es por eso que Dios los bendijo y les dijo, sean de juntos, y multiplíquense, llenen la tierra y sometan el mar. La bendición que Dios les dio a ellos es muy importante, porque todo lo que Dios crea es bueno. Hay algo bueno en todo lo que Dios crea, porque lo que Dios crea, nace de la realidad de que Dios es algo bueno. De manera que Dios, al darles esta decisión, es una decisión que también trae responsabilidad para ellos, para que puedan seguir multiplicándose, crear amigos y educarnos también. Como Dios quiere, como Dios quiere, que estos hijos sean encantados, en la fe, con valores cristianos, valores humanos. Dichosos los que temen al Señor, tiene que haber un poco de temor del Señor, pero bueno, temor del respeto, de que nosotros fuimos creados, para un propósito en esta tierra. Y es la continuación de la creación. San Pablo les recuerda a los egrescios. El amor se refleja en la creación. Y ese amor se refleja en lo que Jesús hizo por su iglesia. Y es dar su vida por la iglesia. Por cada uno de nosotros, Cristo mueve para darles una vida nueva. y esa vida nueva tiene que ser abundante Cristo santificó a su iglesia la purificó con el alma del bautismo y la palabra que él quería presentársela es que sea resplandeciente sin mancha y sin agua o sea desde la iglesia todos nosotros tenemos que encaminarnos hacia la santidad porque eso es lo que Cristo desea pero el hombre y la mujer tienen que abandonar a sus padres para formar una familia una familia que debe interregnar la felicidad la felicidad el amor fidelidad que tan difícil que es muchas veces vivir en esta realidad que es muy importante cuando no se une una pareja como Cristo estaba con su iglesia Cristo que desea santificar su iglesia es un gran misterio dice San Pablo un misterio que refleja el amor de Jesucristo que todos tenemos que tratar de vivirlo en nuestras vidas y así también a aquellos que están perdidos por el mar a Jesús se representa una pregunta que si es éxito que se divorcie la respuesta es que no ha habido que el Criador desde el principio hizo hombre y mujer a Jesús lo que quieren hacerle es ponerle una trampa pero Jesús responde de una manera en que le recuerda el Génesis en que el hombre y la mujer se convierten en algo nuevo espiritualmente son transformados a través de este sacramento en que ustedes van a entrar de manera de que Jesús vivía el matrimonio no es fácil matrimonio tiene sus desafíos matrimonio se debe vivir con respeto con amor con comunicación y el diálogo que debe de haber entre más parejas hoy es un día muy importante pero que ese día se debe vivir todos los días de su vida como esposo si habrán momentos difíciles pero también hay que regresar a la fe mantengan a Cristo en sus vidas mantengan la fe y cuando esos momentos difíciles de desafíos entren en sus corazones en sus familias ustedes pueden recurrir a su fe y con fe pueden salir de cualquier dificultad que ustedes se puedan encontrar porque hoy es un día alegre un día de aceleración con todos sus familiares y amistad pero que ustedes tienen que recobar ese compromiso todos los días de su vida hoy están jóvenes muy elegantes pero cuando transcurra transcurra el tiempo ya el cuerpo se transforma el cuerpo no es el mismo de hoy entonces se tiene que seguir renovando este no solamente ese compromiso que se hoy va a hacer únicamente pero que todos los días el resto de sus vidas recuerden que no es la valencia de fuerza sino que lo interior es lo más importante porque todos crecemos todos nos invenecemos y todos cambiamos pero tenemos que cambiar con madurez tenemos que cambiar para mejorar nuestras vidas y muchas veces nosotros podemos encontrar dificultades pero juntos se pueden sobrellevar el matrimonio es como una barca en la cual ustedes van a navegar en el mar y el mar tiene momentos que son calmos así como también hay momentos en que hay tormentas el viento va a soplar y la barca tiene que estar bien firme para que no se linda sé ese hermano mundo la barca que ustedes van a ir caminando a través de sus vidas pero recuerden que la barca está centrada siempre en Jesús pero ese Jesús es el que ustedes deben seguir creyendo en el tren den lugar a que Jesús les ayude a seguir hacia adelante que la Santísima Vida también les acompana que les bendiga y que interceda por ustedes porque hoy es un día muy alegre un día muy bonito una vez más su fe es muy importante desde el año pasado tener contactar y este todas las cosas planificadas este Jesús muy envuelto en las preparaciones y como viviana muy pocas veces he visto este novios muy envueltos en la preparación entonces Jesús gracias por estar envuelto en esta preparación porque es día esencial para todos muchas veces el novio se pone como a un lado y todo es acerca de la belleza de la novia pero esta relación es mutua es una celebración de los dos en la cual ustedes pues han diseñado la madurez de seguirse durante toda la preparación este Dios les bendiga con más hijos y con muchos años más de felicidad una vez más ábrense y respétense comuníquense no griten porque el que grita el otro se te cierra los oídos y no escucha el grito nunca resuelve los problemas la calma y la ayudan ayudan en todos los problemas que se puedan encontrar en todas las relaciones patrimoniales que el Señor pues gracias a Dios y a Dios bendiga a ustedes y a sus familias porque hoy forman sacramentas mente una sola familia ustedes como esposos como Cristo es uno con su impreciado Amén Amén Amén. 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 En la prosperidad, y en la adversidad, en la salud, y en la enfermedad, y así amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. En la prosperidad, y en la adversidad, y en la salud, y en la enfermedad, y así amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Dios, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento único, que ustedes han manifestado en la iglesia, y en Cristo les dé su bendición. Por lo tanto, lo que Dios ha oído, no lo separe el hombre. Amén. Que el Señor bendiga a estos amigos, que van a entregarse nuevo a otro, enseñar amor y fidelidad. Amén. 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 Las aguas se quedaron en la casa. Las aguas se quedaron. Felices, Señor, que es las aguas que Jesús y Viridiana entregan y derraman sobre ellos la abundancia de tus pies. Viridiana recibe estas aguas como cuenta de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Jesús recibe estas aguas como peña de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Gracias. 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 Gracias.